Vamos a buscar vivir, vamos a buscar existir. Hoy celebramos nuestro día de la independencia. Tal vez sea el destino que hoy 9 de julio, una fecha tan especial, sea tiempo una vez más de luchar por la libertad. Tal vez sea el destino que hoy sea el 4 de julio. Y ustedes lucharán una vez más por la libertad. No entraremos rendido y en silencio hacia la enfermedad. No entraremos en silencio hacia la noche. No moriremos sin pelear. Y no moriremos sin pelear. Vamos a buscar vivir, vamos a buscar existir. Lucharemos por nuestro derecho a vivir. Hoy celebramos nuestro día de la independencia. Hoy celebraremos nuestro día de la independencia. ¡Gracias! ¡Gracias!